Me voy ¿Quién era quien te acompañaba? ¿Quién estuvo siempre ahí si me lo hubieras pedido? Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano Pero he ahí lo malo no fue correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentran estos tiempos en peligro Extinción de sus quedas serenatas Pero con su propio voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero